Bienvenidos a Rapito Puro Show, este es el episodio número 5 y en este vlog tenemos a la familia Mejía ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Cansados, con los pies empollados ¿A poco? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Pues solo nos fiestamos anoche con una simple quinceañera y todo ya sabes Algo bien Me mandaron a la casa a pepano ¿Pusieron un sign de dos shots por hora? No sé qué, ¿por qué? ¿Se ha grabado o no? ¿Hay evidencia? Pues no se puede decir eso Pregúntale al fotógrafo El fotógrafo ¿Y cómo es así? Atm Quiere decir al volume cate No malinterpreten las palabras Hay que hacerme caso aquí, porque ya he recibido los regañones aquí del señor No mal cuando tiran basura a otras personas Y te vas a levantar cuando quebran botellas Bueno, es bien divertido eso y decidí hacer ese episodio número 5 para la familia Mejía ¿Por qué? Porque ya los conozco de años, ya llevamos 10, 15, 20 años conociéndolos y eventos tras eventos, tras eventos, baby shower, fuertes, quinceañeras, bodas, aniversarios ¿De qué? De todos, de todos A ver, ¿qué pasó anoche? ¿Qué se celebró? La señorita Valeria Mejía, que tiene sus 15 años y como todo buen mexicano sacamos la casa por la ventana Celebramos a la más pequeña de las niñas de la familia, así que ahí nos pusimos todo ¿Quién se divertió más? Yo Yo creo que la Moni La Moni y Subefa La Moni lo dijo todo, así en ayer Papi, 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 tu sien, Doneto, hace tiempo no la venía así Hay evidencia Hay evidencia Y muchas historias tenemos aquí de ustedes, la familia Mejía, que me ha tocado amenizar las fiestas de ustedes Y creo que soy uno de los DJs de la familia, ¿me dices tú? O la mamá me hace creer Sí Eres el único que tenemos que correr Es el DJ que le decimos, wey, ya vete a tu casa Ya no canto Pero ¿sabes qué? Antes de montarte a tu casa te damos tu cena Sí, eso sí ¿Qué te esperamos? Ya saben, ningún día está perfecto en estas propiedades, en estos terrenos Ni uno Y el de anoche no te vamos a pagar Exacto Manda el dinero para el mar Está medio pirata para el suelo Prefant, Prefant ¿Qué te ves? Habla, habla, habla del rapito, ¿verdad? Sí, sí, sí Oye, ¿y de dónde es la familia Mejía? De Norte de Sonora Específicamente de Nogales Sí Originario de Nogales Cien por ciento, nada que de paso Originario de Nogales Y el añadido del Wonky de Puerto Rico Sí, papi, el boy, el boy ¿Pero quién es Wonky? Wonky es el barbero de la familia Sí ¿Dónde están? Estamos localizados Estamos localizados en la... 22nd Antricroft 22nd Antricroft A la hora del Luxor Barbecue Aquí, aquí, aquí está su... Aquí mismo tiene Antricroft Oye, pero tienes acerca de... De otro mundo, doctor Aquí nosotros nos acoplamos a todos los ambientes Todos terrenos 4.4 ¿Pero de dónde eres tú? Puerto Rico 10 años acá Gracias a los mexicanos Ya entramos, mira esta bota andamos ¡Esto! Mira, acá hay más... No hay boricuos más mexicanos que Juan Eso fue por mí Gracias, Ernesto Pues yo fui el que llevó al polo a comprar sus primeras botas Primero me rechazaron, me dijeron No, pura madre, voy a comprar botas Y luego, ahí andamos con más botas que Juan Pregúntale, ¿cuántos pares tiene? ¿Cuántos pares tiene? Como 8 Tomás ¿Y sombrero? Como 10 Tomás Tomás Ahí vamos Y le bailas a pateado, cumpias, matamos cucaracha, aplastamos sapos La derecha y la izquierda Y para ti le da dos nomás Moni ¿Qué hubo? ¿Y tu? ¿Tú? ¿Tú? Mi pollo ¿Verdad? El dueño de mis quincenas ¡Jajaja! 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 Norbita, cuéntanos de ti ¿Qué proyectos tienes tú? A ver No, pues personal, profesional Como tú quieras Aquí se vale de todo Bueno, los personales Aquí nada me manda a mí Y aquí yo y Moni pues tenemos ya dos años de casado Tres, Pollo Y para ganar la regué, cortale No, pues ya llegamos a la casa Su plan es ir avanzando Llegar a los niños y sacarlos adelante Y eventualmente retirarnos y demás viajarnos ¿Y ahorita en dónde están viendo? Ahorita estoy en el Hawaiian Bros Es un restaurante nuevo aquí en Tucson ¿Hawaiian Bros? ¿Hawaiian Bros? Muy bueno, tienen que probarlo El Hawaiian Bros es una comida inspirada en Hawai No es tradicional Y la compañía tiene seis años en Estados Unidos Y aquí en Arizona apenas tenemos cuatro tiendas La primera abrió en Tucson ahora en febrero Y pues con mucho éxito ¿Y qué platillos tienen ahí? ¿Dónde vamos a dar una visita? Sí, más que nada es pollo de diferentes sabores Arroz, vegetales Y tenemos también puerto ¿Y esa carita? No, está muy bueno en precio Pero te voy a dar un premio ¡Adiós! Un Sub-Serve Pratis Un Sub-Serve Pratis Para que se vea como es la familia ¿Cómo se llama el lugar? Tawaiian Bros ¿Dónde están en Calizop? Estamos en la... Espérame, espérame Broadway Broadway Y... Y... Broadway y Westmont Ah, ok Un día de esos ahí le vamos a ir a dar la vuelta ¡Mañana! Ahí nos esperamos Va a desayunar ¿Y a qué horas abren? No, de hecho no hay desayuno No vayan antes porque no les vamos a abrir A las once de la mañana abrimos Todos los días Ya saben Y a ver, vamos a ver, compa ¿Qué onda? Claro 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 Cuéntanos un poquito de ti, ¿qué haces? Pues yo... Soy borracho Lo que hago es pistear Probador en conjunto Sí, probador Me gusta... En el de madre ¿Qué pasa que eres? Me gusta vivir la vida ¿Y en qué trabajas tú? Yo ahorita trabajo con mi jefe En el tallo Con mi tío ¿Haciendo tallo? Sí Pero bueno Trabajo con mi jefe Que es mi jefe Poniendo tallo Así me va para que me pones Doblemente A ver, algún número o algo A ver, como que es lo que haces Fíjennos un poquito para que... Pues ya de eso... Voy a dejar el jefe Bueno Bueno... Trabajo con mi jefe Bueno... Lo saben que eso No está improvisado Y queremos echar el cotorreo a lo que va Porque de eso se trata la familia Mequías Y yo por eso, mira Me acoplo muy bien con ellos Adelante Trabajo con mi jefe Los detalles Y sus derivados Y... Dirección No tenemos Porque cuando no andamos para acá Andamos para allá O sea, para el norte Para el sur Para el este Para el oeste Lo único que tenemos es Número de teléfono Eh... Eh... Ya valimos 520 ¿Qué es lo amigo por favor? 520 704 50 65 Para cualquier pregunta Inglés o español O hasta en francés Si quieres Y el idioma de borracho también se entiende Y detrás de cámaras está mi hermano tratando de que está aumentando No quiero salir No quiero salir porque le da vergüenza Dice que todavía tiene los ojos mapas en la... Que no Es unidos especiales, eh Pero... Pero aparte de... De eso Tienen unas redes sociales Un facebook Una cuenta de... Para que alguien pueda agarrar información ahí de... ¿Qué pedos de esto? O... En la personal A cada uno Cualquiera uno de los tres Y les mandamos fotos Videos Lo que quiero No lo dejamos No pues... No pues... Experiencias sobran Eso sí Quieres ver Y tú Marce ¿Qué onda Marce? A Marce la conozco... No Me puedo hacer patria por mi hijita adelante Me puedo hacer patria No Tan agusta que estaba recargada en la silla A Marce la conozco... Ah... Pues ya tiene rap Porque... La conocí ahí en el... Fast Food Restaurant Que lo voy a mencionar Porque ahí me van a dividir Ah... No te preocupes tú Tú estás viendo Y no pues... A Marce es una... Pues gran amiga Una... Persona que siempre me ha apoyado Y ya estoy... Ah... Apoyándome... Eh... Dándome consejos Ah... Cuando... Más lo necesito... La aprecio mucho... También te quiero decir... Muchas gracias por eso... Y tú salta a tu familia... La aprecio mucho... Y pues aguanta... El equipo para Juan... ¿Haces barbershop? ¿Qué más has hecho? Eh... ¿Qué te gusta de tú? Somos ya que... Vienes desde Puerto Rico... Nada más para Juan... Pues bueno... Aquí... Somos versátiles... Hacemos de todo... Pero... Principalmente... De camioneros... Y... Por tu cabello... Llevo entonces... Son 10 años... Gracias a Dios... A... Una de las mejores decisiones de mi vida... Y... Pues nada... Aquí... Con la segunda familia... Como dice uno... Siempre presente... Y pasando la vida... Bienvenido a tu solo... Jajaja... Está bien atrás... Oye... Ya sé... Por eso te vuelvo a decir... Espera estamos grabando el podcast... Jajaja... Bueno... Y también... Vamos a pasarle el micrófono a Moni... Porque yo sé que... Mónica también tiene sus proyectitos ahí... Y... Pues también... Cuéntanos... Que onda... Además lo vamos a hacer comercial... Parquear lo que caigan... Para que la gente... Conozca... La gente... Yo sé que haces... Ahí... Diseños... Hago sus... Mira... No lo hago al 100%... Pero cuando me llegan mis pedidos... De mis vasos... De mis camisetas... Tarjetitas... Yo les ayudo... No soy muy cara... Jajaja... Pero... Así... Sí... Me había hecho los trabajos... Se ha hecho bastante... Te ayudé con tu sobrina... A sus 15 años... Sí... Hicieron mis recetas... Mis sobrinas... Vasos... De todo un poco... De todo un poco... De todo un poco... Perfecto... El 40 añero... De... De... De la presente... No... La fiesta de Halloween... No... La fiesta de Bruno... Lo vamos a hacer... A mí es decir... Estas historias de las fiestas... De ser que se están las posadas... Las posadas... Nuestra boda... Que fuiste... Nuestro DJ... Que hasta la fecha... Nos estamos a perdonar... Que nunca pusiste la... Que canción... La voy a ver... La voy a ver... Si no me la pidieron... Como 10 veces... Y la pusiste... Y la pusiste... Ninguna vez... Y la seguimos... Esperando... Y por qué... No me dijeron nada... Siempre te lo... Siempre te lo reclamamos... Y sabes... Que con la mano... Y eso es de por vida... De por vida... Pórtele... Me están levantando... Fasos... Si hay alguien bueno... Aquí para reclamar... Somos... Somos bien carrilleros... Eso sí... Si no aguanta la carrilla... Quédense allá... No son invitados a esta fecha... No son invitados... ¿Verdad papi? ¿Verdad? ¿Verdad? Sí... Pasamos la carrera... Pasamos la carrera... Bueno... Pues la verdad... Que les quiero agradecer mucho... Porque... Ya pues ya teniendo tiempo... Que los he conocido... Que... Como les digo... Otras fiestas... Que hemos estado presentes... Amenizando las fiestas... Y pues la verdad... Quiero agradecerles nuevamente... Y creo que ahorita... Esa fue una tardeada... Que se hizo... Después de la quinceañera... Y... Por mucho gusto... Yo quise estar aquí presente... Gracias por invitarme... Por contratarme... Por pagarme... 500 dólares... El día de hoy... ¡Córtale! 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 Pero pues... Un día de estos... Vamos a... Vamos a ir a ver... Los proyectos que ustedes hacen... Para que... Vamos a editarlo ahí... En la... En la página... Podemos anunciar... Un poquito más de ustedes... Más directo a lo que va... Porque pues... Como buen... Mexicano... Puertorriqueño... Yo sé que todos... Hemos hecho una cosa... De la manera... De poder... Fostener el hogar... La familia... Y... Y... Yo quiero... Ser esa parte... Ese es el propósito... De este podcast... Que... Quiero ayudar a negocios... Locales... Pequeños... Grandes... Artistas... Si tienes talento... Como ya lo he dicho... Si tienes talento... Aquí lo vamos a poner... En sólo una sola parada... Puede ser la página de Facebook... En Youtube... En Tiktok... En Instagram... Y... Para que puedan ver... Lo que ustedes han hecho... Y... No es necesario que... Tenga que pagar allá... Que publicidad... Porque creo que... Ahorita estamos más en el social media... ¿Tienen alguna página... Donde podamos encontrarse ustedes? Es personal... No... Las páginas son... Pues... Por nuestro nombre... ¿Sabes por qué Barceló? Eh... Tú dices... Los niveles... Los niveles... Sí... Yo sé que... Ahí tienes un sitio... De compa Roberto... ¿De qué? El compa Roberto... Ay... Sí... Mi compa Roberto... No lo trajimos... Es un esqueleto... Pero pues... Próximamente... En el próximo... Sí... Muy importante... No... La página... De la barbejía... Es... ¿Tú Marce? Mi cuenta personal... Marcela Mejía... La orden... Igualmente... Digo Mejía... Cuenta personal... Ok... Y... Cuenta personal... Que comparte puros memes... Si se quiere pasar... Su día... Váyanse... Y cuando no lo encuentren... Es porque está bloqueado... Por... Algunos días... Por un... Nunca van a hallar algo del trabajo... Pero si quieren... Por torreo... O reírse... Oye... Búscalo... Pero pues... Nos vamos a despedir... Esa noche... Esa tarde... Bonita... Ese domingo... Y vamos a esperar... El siguiente evento... Que no... Claro... Claro... Cumpleaños del Bruno... El día de la tarde... Ah... El Bruno... El Bruno... Pero si eres... Es el perrito... Que anda aquí... Como... Pedro por su casa... O sea... Si hay su casa... No... No... No quieren... No quieren... No quieren... Anda enojado... Es que... No le han traído la novia... Si... Si... La novia se llama... Pero pues... Nos vamos a despedir entonces... En este video... Ahí vamos a seguir... Continuando con más episodios... Ahí les pido que me sigan... Me sigan... No la corten... Síganme... Es amigo... No hay problema... Pase lo que pase... 5... 4... 3... No... Pero ya saben... Llegarme en la página de Ramitas... Fotos Show... En YouTube... En Instagram... Y Tik Tok... Ahí estamos... ¡Los venimos! ¡Y esa barriga de la familia Mecura! Y ya sabr preach... De la familia Mecura! Y ya sabrán... Y ya sabrán... Y ya sabrán... ¡Mu y ya sabrán! ¡Mu y ya sabrán! Y ya sabrán... Gracias.